Pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Pero yo no puedo negar Esto te siento, por fin no puede ser legal Criminal, free criminal Tu estilo duplo, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, free criminal Tu estilo duplo, mami, muy criminal Criminal, free criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De luego yo puedo salvar Lo que tú me dejes puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado Free criminal, baby Si un milagro le pito por ahí Que solo la mire desde lejito Y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje Y te haga que te apita Que te suba el traje Viento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo, pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Pero yo no puedo negar Esto te siento, por fin no puede ser legal Criminal, free criminal Tu estilo duplo, baby, muy criminal Criminal, free criminal Criminal, free criminal Tu estilo duplo, baby, muy criminal Criminal, criminal, free criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perfecto debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver Tú me engañas Yo no te quiero mentir Tú eres para mí No te quiero compartir Si me amaña Las cosas se nos dañan Tú no te asido Y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow Demasiado de free criminal Criminal, free criminal Tu estilo duplo, baby, muy criminal Criminal, free criminal Criminal, free criminal Tu estilo duplo, baby, muy criminal Criminal, free criminal Criminal, free criminal Recuerden que me lo vi Criminal, criminal La fórmula ¡Gracias!